En mis pagos hay un árbol En el olvido se llama Al que van a despeñarse Vinalitae los moribundos del alma Para no pensar en vos Bajo el árbol en el olvido Me acosté una nochecita Vinalitae Y me quedé bien dormido Música Al despertar de aquel sueño Estaba en vos otra vez Pues me olvidé de olvidar Que Vinalitae Que Vinalitae Y me quedé bien dormido Música Aplausos Aplausos